Muy bien amigos, pues ya terminamos el entrenamiento con Jeremy Estuvo muy bueno Obviamente después de un evento tan importante De una deshidratación No podemos meter tanto peso porque nos podríamos lesionar Pero aún así sentimos el trabajo, el bombeo Para que chequen los ejercicios Para tener un pectoral redondo Muchas gracias, Jeremy Muchas gracias Muy bien, pues vamos a comenzar Antes de ir al entrenamiento de hoy Vamos a preparar los suplementos, ya saben Vamos a poner un scoop De GlicoJet Para que tenga ese bombeo extremo En el entrenamiento Un scoop de EBP 3D Bueno, un scoop y medio Necesitamos esa energía extra Estar bien enfocado Y un scoop también De Aminochem Muy bien Y por último Y por último Un scoop de EBP Acu Todos estos juntos En el mismo shaker Ok Muy bien Así Muy bien Vamos a ir a entrenar con todo Ahorita vamos a entrenar con Jeremy Potvin Vámonos Muy bien Muy bien amigos Pues hoy Vamos a tener el placer De entrenar con Jeremy Potvin Ustedes deben de conocerlo Top 3 Olimpia Men's Physique Un físico impresionante Vamos a entrenar pecho Así que Quédense Al video Aquí seguimos bombeando Primer ejercicio Solo bombeo Para lubricar Muy bien Ahora Seguimos con el segundo ejercicio Seguimos con pectoral Inclinado Aquí En la barra Smith Este se siente Brutal en la parte superior del pecho Es buenísimo Vamos a empezar a meterle un poco más de peso Primero con este peso Después Vamos a ir subiéndole ¡Suscríbete! 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 a sentir el entrenamiento de pecho, ahora sí se van a sentir los pechos que van a explotar. Un poquito, solo un poco de repeticiones. Seguimos. Venga, dos, tres, muy bien, tres, tres, bien, push, ahí, stop, maybe, vamos, venga, muy bien, ya terminamos aquí la segunda máquina, vamos a ir a otra, por allá, a seguirle, ya se empieza a sentir el bombeo, esto que estoy tomando, me ayuda mucho a sentir ese músculo 3D, pues nada, vamos a seguirle, vamos para allá. Muy bien, siguiente ejercicio, vamos a hacer un chest press, aquí en máquina, es también, nos ayuda a trabajar toda la parte central, superior del pecho, aquí es donde se va a empezar a sentir el verdadero trabajo del entrenamiento de hoy, así que vamos a darle también, ya terminó Potvin. ¡Gracias! 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 Muy bien. Ya se empieza a sentir el bombeo. Ya se empieza a sentir el bombeo. Muy bien. Seguimos. Vamos a hacer un crossover igual para pecho. Seguimos trabajando pectoral en medio. También un poquito el superior. Ya se empieza a sentir más el bombeo, el entrenamiento. Vamos a darle. Seguimos. 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 Vean cómo se ven las fibras del pectoral. Cómo se ve cuando aprieto. Vean. Vamos a ver. Glicojet EVP3D. como 4 suplementos Bien! Seguimos, vamos a hacer otro ejercicio Tal vez con mancuernas Un press con mancuernas Para hacerlo variado Para meterle más intensidad Aunque ya siento el bombeo La verdad ya, vean Ya se siente Pero Todavía nos falta un poquito más Muy bien Ya estamos En otro ejercicio Para pecho obviamente Estamos haciendo el press Con mancuerna horizontal Este es básico Pero muy importante también para Que sea un pectoral 3D Que sea un pectoral Hiesar Vean las estiraciones, los cortes del pecho, también como se le ve aquí el hombro. Excelente. ¡Suscríbete al canal! Se ve todo el pecho ya bien bombeado y obviamente ya más cargado de ayer del evento. ¡Suscríbete al canal! Muy bien amigos, pues ya terminamos el entrenamiento con Jeremy. Estuvo muy bueno. Obviamente después de un evento tan importante de una deshidratación no podemos meter tanto peso porque nos podríamos lesionar, pero aún así sentimos el trabajo, el bombeo, para que chequen los ejercicios, para tener un pectoral redondo. Gracias a todos. Muchas gracias Jeremy. Un placer. Para este video. Sí, ha pasado mucho tiempo. Un placer. Ok, y pues ya los dejo, vamos a hacer unas cositas más y ahorita nos vemos. Así. Chau. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! Listo amigos, pues hemos terminado el entrenamiento. Ya saben, suscríbanse al canal, pica la campanita para que les lleguen todos los videos. Vamos a estar subiendo más contenido para ustedes. Muchas gracias por ver este video y también les quiero recordar, recuerden que en enero 2021 va a estar el nuevo sistema de entrenamiento Level Up. Les voy a dejar el Instagram de Level Up para que lo sigan y también mi página web ismailmartines.mx para que estén al pendiente. Es un programa de 8 semanas único, donde yo personalmente los voy a llevar para que ustedes lleguen a sus objetivos. Así que ya saben, espérenlo, sigan el Instagram Level Up 8 y no olviden seguirme en mis redes sociales y ponerse mamados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!